Ahora vamos a ver a la Perla, que no la he dado, igual hace un rato. Parece que está media rara por los rumores que me han llegado. Vamos a ver qué onda. Pero Perla, ¿qué te pasó? Nada. Pero estáis rara. Pues es que yo no encontré que tenga tantos problemas ahí. Sabes que ya estoy lleno de problemas. Perla tampoco ando sufriendo. Mi papá peleándome, me trató de orcar, ¿cachai? No he podido terminar cuarto medio por todo lo que me han hueviado en el colegio. Porque me han hueviado tanto que no he graduado ni siquiera un mes en un colegio. He tratado de hacer primero medio cuatro veces. Estoy lleno de problemas. Lleno. Yo sí tengo problemas, Perla. Y muchos. Y más de los que te he contado, tengo un millón más. Entonces yo no sé qué tanto problema podiste tener tú para estar así. Yo no tengo problemas reales. Pero me podís decir cuáles son tus problemas tan graves. Entonces no tenés ni un problema. ¿Usted se murió en familia? No sé. ¿Me podís decir qué te pasó? Ya no estáis arreglada. No estáis como preocupada por ti. ¿Me podís decir qué te pasa, verdad? Perla. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo soy tu amigo y yo te puedo ayudar con todos los problemas que tú tengas ahí y queráis. Por último, podrías contarme para yo también entenderte. Perla. No me vayas a hablar. No me vas a decir nada. ¿Podés cambiar la cara o la sonrisa? No, Nicolás. Yo creo que volváis a ser la misma, pues Perla. Esta es la que se reía, la que bailaba. La prendía. ¿Qué es la acta verte para llenarme más, para llenar, para ver más problemas? ¿Cómo me retagas tú? Con mis problemas, con todo, ¿cómo me retagas? ¿Cómo me das consejos? No me vas a decir nada. No me voy a contar. Tampoco te vine a ver para ser un monólogo, ¿cachai? Para eso te pongo la webcam del computador o me grabo y te la mando. Perla. 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 Para eso me hubiera quedado en mi casa. Para venir a hablar solo. Hablo con mi eco. ¿Te canto algo? Sueña con mañana. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Madre de nada. No me estoy poniendo. Sabes que yo quiero ayudarte, quiero hacerte sonreír, no sé. Pero mira cómo eres tú también. Te estáis mirando los dedos todo el rato y lo único que me respondís no. No. ¿Y cada media hora? Nicolás, la verdad que no quiero hablar. ¿Te puedo dar un abrazo? No. ¿Pero estás enojado conmigo? No. ¿Pero entonces? ¿Quieres que me vaya? Ya, me voy. Para arriba de la niña. ¿Ya? Cualquier cosa que me supiste, no me utiliza forma de poder llamar. Chao. No le creo que no haya hecho nada. Aparte que ¿por qué andaría con esa garapoto? ¿Por qué andaría así, molesta, desmaquillada, como bajoneada? Y si hizo algo por último que asuma. Si yo también he tenido que asumir mil veces cosas que he hecho. No es como una niña. No es como un gran lugar. No es como un gran lugar.